Bueno, hoy viernes 15 de mayo de 2020, en medio de la cuarentena, el día de cumpleaños de Dugres, el pintor internacional. Lo Coyo pintando. Hola, ¿cómo estás? Bien. Un saludo para Ale, ¿no? Un saludo para Ale, Ale Rincón, allá arriba. Y que la pase muy bien. Está bien, estoy aquí haciendo cositas, organizando, estoy pintando. Haciendo algo por la vida, para que admiren algo, a mí me gusta la belleza, los colores de la naturaleza. Y hoy estamos cumpliendo años, ¿no, Douglas? Hoy es el cumpleaños, gracias al grande, un pueblo ya 59 años bien vividos. Douglas, el pintor de Siloé, hoy es su cumpleaños. 15 de mayo, nacido él, 15 de mayo de 1961, mire cómo pinta. Tiene muchos cuadros acá, algunos cuadros no son de él, son de Arturo Salas. Pero este es el espacio ideal para que la gente venga aquí. Es porque este es bien como está quedando hermoso. Sí, sí, sí. Para que lo vean. Está quedando muy bonito. Y este otro también. ¿Cuál le va a dar? Voy a arreglar la pintura ahí, voy a arreglar la pintura. Bueno, y va terminando ese. Bueno, y va terminando el otro. Y a este le voy a hacer los otros tonos. Sí. Ah, bueno, muy bien. Cumpleaños de Douglas acá en Siloé. En esta casa, que era la casa de seguridad del extinto grupo insurgente de 19, que se reinsertó en el año 90. Sí, lo voy a decirte hoy para el mentero. La pintura, a mí me agrada la pintura porque es algo maravilloso. Es algo que uno mira y se ve hermoso y expresa o no muchas cosas. Por ejemplo, ahora en la cuarentena, me gusta mirar mucho las cocinas, lo que es la cocina, lo que es mirar hermosas cocinas. Eso es un bodegón, ¿no? Esto es un bodegón, sí, en el interior de una cocina. Aquí tenemos los bananos, todo. Es muy lindo, a mí me encanta. Bueno, aquí tengo otro. El artista Douglas, que está acabando las pinturas, que las deja ahí 15 días, 21 días, y vuelve y retoma otra vez las pinturas. Y cuando venimos hoy, especialmente el día de su cumpleaños, lo encontramos pintando. ¿Y está pintando otro pequeñito? Las pinturas de Dullos. Las pinturas de Dullos. Más pequeños. Bueno, entonces hágale ahí mientras vamos grabándolo. En este 15 de mayo de 2020, el día número 51, 51 de la cuarentena, y tenemos a Dullos cumpliendo hoy, pues, 59 años. Cumpleaños feliz, hermano. Cumpleaños feliz. Sí, claro, hoy vienen los cariños, miren. Ahí está. Un caserillito. Este es un caserillito. Y bueno, le deseamos un feliz cumpleaños a Dullos. Este ya está pintado, vea. Este ya está terminado, ¿no? Este también fue un pintado por mí. Este ya está pintado, que ya lo pinté hace... Este cuadro tiene aproximadamente unos 16 años. Ah, muy bien. Y este tiene también unos 14 años. Lo pinté, miren, se conserva la pintura, porque es pintura muy grande. Muy bien. Muy bien, esta es la casa de Douglas en su cumpleaños número 59. Y aquí está otro que también pinté hace años, miren. Muy bien. Es hermoso. Muy bonito. Muy bonito. Y ya estos cuadros, los nuestros, ya son de Arturo Salas. Arturo Salas, el pintor y escultor de Silo de. Muy buen pintor y muy buen escultor. Bueno, feliz cumpleaños, Douglas. Ah, bueno, muchas gracias. De todas maneras, yo les agradezco mucho. Mire, este también lo pinté hace por ahí unos 14 años. Personajes de Silo, ¿eh? Ese lo pinté yo hace por ahí unos 14 años. Arremeando a Bangodo. Y esta niña también hace más o menos... Tiene 15 años que yo la pinté. Muy bien. Bueno, feliz cumpleaños, Douglas. Que los cumpla feliz. Y este otro, vea. Lo que quieres, vea. Más pintura, más pintura. Esto lo pinté hace por ahí aproximadamente unos 14 años. Y esto, si yo gusta, no es de Arturo Salas. Lo sé, me digo, lo que lo vio. Ahí está, ahí está. Ya, miren. Muy bien. Muy bien. Aquí hay otro. Mire, esto está lindo. Este es de pintor Arturo Salas. Muy bien. Buen pintor y escultor. Aquí hay otro. Y este que es. Este es la pitoniza de Blanc. Es una copia de Blanc. ¿Eso quién? De Arturo Salas. Y el de allá. También. La obra de Van Gogh. Copia de Van Gogh. Dice Van Gogh. Aquí hay otra vez. Ah, ya la estoy viendo. Se llama La Noche Estrellada. De La Noche Estrellada. De Van Gogh también. De Van Gogh. Uy, te vamos para acá para que se vea porque hay contrabus ahí. Bueno, pues muy felices de estar aquí en la casa de Douglas, aquí va la casa de seguridad de Van Gogh. El hombre mostrándonos todas las pinturas. Estoy emocionado este día. Tengo cumpleaños. Estoy emocionado. Este es en la habitación de Van Gogh. Dice Van Gogh. Muy bien. Este es muy famosa esta pintura en la habitación de Van Gogh. Y esa señorita, ¿quién es? Estuvo en el... Esta. Si me digan, el maestro Isala me había dicho que esta era una mujer, la dueña de todos los cementerios. Ay. Pero no me dijo más nada. Madán. O sea, como... Y esta ya... Esta ya es la... ¿Qué se llama esto? También la pitoniza. Y esta, ya. Mira esta. ¿Me apagó? No, no. La linda esta, ¿sí ve? Muy bonita. Bueno, entonces, feliz cumpleaños. Ándale a... ¿Ah? Feliz cumpleaños, Vio Douglas, hermano. Bueno, muchas gracias. Que yo lo guarde y le dé mucha fuerza. Yo le agradezco mucho. Desde la casa de Douglas, aquí en el barrio Brisas de Mayo. Aquí está. No se cansa de mostrar las pinturas. Aquí hay otra. Y seguimos, pues, entonces, grabándole si quiere mostrar pinturas. Pero aquí vinimos a darle el feliz cumpleaños. Vio muchas pinturas, vea. Muy bonita. Esta es la... Policarpa. Policarpa Salavarrieta. Que lo pintó también Arturo Salas. Muy bonita. Y aquí tengo otro. Aquí tengo otro. Bueno, Douglas en su compañero está muy contento. Está muy emocionado. Gostando toda clase de pintores que tiene aquí en su casa. Y tengo esta también. Muy bonita. Amor de madre. Amor de madre. Amor de madre. Para este día, para este mes de las madres. Sí, para este mes de las madres. Es un cuadro que pintó también Arturo Salas. Se llama Amor de madre. Es muy lindo. Creo que es de un pintor famoso. También una copia. Bueno, desde la casa, la antigua casa de seguridad del M19. Y hoy Galería de Arte de Siloé. Hay mucho que mirar. Tenemos pues a Douglas en su cumpleaños. Mostrándole, mencionamos, mostrándole pintores. Estamos en la Galería de Arte de Siloé. Casa de Douglas. Su antigua casa de seguridad del M19. Estamos terminando y le deseamos pues a otro más. Un homenaje a las negritudes, a las personas del Pacífico. ¿Quién lo hizo? También lo hizo Arturo Salas. Sí. Un homenaje a las negritudes del Pacífico. Muy hermoso. Y entonces los pintó y los marcó. Ah, muy bien. Le tengo mucho aprecio porque es una persona que pinta también. Sí, pintó. Para que le manda a mi amigo allá. Listo. A su amigo Ale Rincón. Ale Rincón. El dueño de Sido en Siloé. Listo ya. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.